Gran revuelo ha causado en toda la geografía nacional la polémica declaraciones del epidemiólogo Clemente Terrero quien aseguró que la nueva cepa del coronavirus anunciada por el Reino Unido está circulando en el país En tal sentido, abordamos al connotado neumólogo Radamés Valenzuela por lo que éste expresó Desde el 31 de diciembre del 2019 donde se da la voz de alerta de la existencia de un nuevo virus en Wuhan ya este virus ha mutado alrededor de 22 veces Esa mutación, las últimas variantes que se han descubierto estos días quien dio la voz de alerta fue el Reino Unido Luego se detectó esta variante también en Sudáfrica, en Brasil Es decir que lo más probable que nosotros tengamos también esa variante porque eso se detectó en septiembre y la voz de alarma la dan hace un mes Es decir que aquí hay constante vuelo al Reino Unido Es decir que esa variante está aquí en el país ¿Esta variante es más letal o menos letal que la anterior? Bueno, es menos letal, pero sí tiene un poder mayor de contagiosidad El coronavirus original es alrededor de 1.1 Este es alrededor de 1.4 en cuanto a la contagiosidad Es más contagioso, pero se ha demostrado que es menos letal Valenzuela además mostró suma preocupación en la poca colaboración por parte de la población ante las recomendaciones de las autoridades de salud NTN Arisman de la Antigua Arisman de la Antigua